Bueno, estamos acá jugando el día 2A, empezó un poquito mal, la verdad, me involucré en un spot que de pronto no era tan necesario, terminé pagando un value bet que me hicieron en el River, que estaba bastante close y estuve equivocado, lo pagué. Después de eso como que ya lo sacudí, lo dejé atrás y estoy tratando de enfocarme otra vez y bueno, afortunadamente pude remontar un poquito las fichas que había perdido y ahorita estoy aproximadamente con el mismo stack que empecé el día, como con 70 acabo de tener por ahí 67 más o menos. Pero bien, tengo una mesa muy buena, solo hay un par de rex, un par de profesionales, más el ex Belduis que es Team Online de PokerStars y el resto de la mesa está medio short stack, no tiene tantas fichas y no es gente tan experimentada, se nota pues a primera vista. Así que me siento muy bien y espero estar tomando las decisiones adecuadas de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!